¡Wow! Ahora sí, chicos, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de arte. El día de hoy vamos a realizar esta manualidad que estamos observando en pantalla. Sí, ahí está la manualidad que vamos a realizar el día de hoy. A ver, ¿qué materiales he pedido? He pedido hojas de colores. Y plumón negro, ¿verdad? Una goma y una tijera. Goma, tijera y también aparte creo que he pedido también cartulina. Sí, mi hijo. También, ¿verdad? Cartulina, muy bien. A ver, ¿se siguen conectando más amiguitos? Vamos a esperar. Buenos días, Luis Armando. Hola. Hola, amor. Buenos días. Buenos días también, Yasmine. Buenos días, Yasmine, que se acaba de conectar. Muy buenos días, Yasmine. Chicos, a ver, antes de empezar, todos vamos a mantener nuestro video activo, por favor. Si su videíto está desactivado, voy a pensar que no está trabajando en clase. Sí, así que todos mantenemos nuestros videos activos. Muy bien. A ver, este trabajito que estoy mostrando en pantalla es lo que vamos a realizar. Hoy día, sí. Las niñas, a ver, atención, las niñas van a realizar esta mariposa y los niños van a realizar al sol. A ver, primero voy a explicar a las niñas, ¿ya, chicos? Primero a las niñas. Chicas, a ver, ¿ustedes ya tienen su cartulina? He pedido una cartulina, ¿lo tienen? Muy bien. Dibujen ahí a la mariposa. Ok, empezamos dibujando a la mariposa en caso de las niñas. Solo las niñas, ¿eh? Solo las niñas dibujen a la mariposa ayudándose con un lápiz. En caso de los niños, a ver, Luis Armando, Anderson y Alonso, ¿tienen su cartulina amarilla? Sí, ¿misa está? A ver. Sí. Muy bien. Muy bien, Alonso. A ver, de nuestra cartulina amarilla, en caso de los niños, solamente los niños, vamos a recortar dos círculos. Ya, a ver, Alonso, Anderson y Luis Armando, vamos a recortar dos círculos, ya, del mismo tamaño con nuestra cartulina amarilla. ¿Empezamos a recortar, chicos? ¿Un círculo tengo que cortar, Miss? Sí, mi amor, dos, dos círculos. De esa cartulina amarilla que tienes, Alonso, tienes que recortar dos círculos, ya, para que puedas realizar la carita del sol, Alonso. Ya, a ver, estamos escuchando bien, ¿verdad, chicos? Después no quiero que, yo estoy dando unas indicaciones y luego me hacen una cosa, luego me hacen otra cosa. Dime, Alonso. ¿Puedo dibujar primero el círculo y después cortarlo? Claro, claro, Alonso, primero dibújalo. Buenos días, Miss. Hola, Camila, buenos días, buenos días. Alonso, sí, primero dibújalo o si quieres ayudarte de un molde, no sé, o alguna tapa o algo, ya, para que puedas hacer el círculo. A ver, el sol, chicos, a ver, atención, el sol solamente es para los niños, ya, el sol es para los niños. Las mariposas son para las niñas, ya, las mariposas son para las niñas. A ver, empezamos, en caso de las niñas, están dibujando la mariposa en la cartulina. Camila, empezamos a dibujar la mariposa en la cartulina, por favor. ¿Listo? A ver, y los niños tienen que recortar dos círculos de color amarillo. Grande, por favor, más o menos que sea grandecito, ¿sí? A ver, empezamos, estamos trabajando, Luis Armando. Y después que dibujemos la mariposa, ¿qué hacemos? Ah, ok, y después que dibujemos la mariposa, vamos a empezar a pegar, bueno, a recortar, mejor dicho. Ya, a ver, tiramos un bonitito. Bonitico, épico. Chicos, a ver, en caso de las chicas, cuando terminemos de dibujar la mariposa, ya, voy a recortar las hojas de colores, ya. ¿De qué manera voy a recortar mi hoja de color, chicos? Voy a recortar en forma de, a ver, de esta manera, voy a recortar en forma de tiras, ok. Cada hoja de color la voy a recortar en tiras, así como lo estoy viendo en pantalla. A ver, voy a doblar mi hojita de color y la voy, lo voy a recortar en tiras. Ahí está. Ya obtuve una tira. Dime, Alonso. Aquí me salió mi círculo, mira. Muy bien, Alonso. A ver, Alonso. Muy bien, mi amor, ahora. Están del mismo tamaño los dos, ¿verdad, Alonso? Sí, sí, porque lo hice con un tazoncito. Ok, ok, muy bien. Ahora lo recortamos y ya realizamos nuestro círculo. Ahora lo recortamos. Tiene que estar más o menos grandecito, ya, Alonso. No tiene que estar muy pequeñito tampoco. Ya, más o menos, más o menos, ya, chicos. ¿Me puedes mostrar cómo se separa esas tiritas? Bueno, ahí está. A ver, las tiritas las he recortado de esta manera. Ahí está. Aquí tengo mi hoja de color, ya, y lo he recortado de esta manera. A ver, chicos, me ha salido un momentito, pues, del modo de pantalla. Ahorita lo voy a compartir. Si ya terminaron, a ver, en caso de las niñas, ya terminaron de dibujar, lo siguiente es mi hoja de color. Aquí tengo mi hoja de color. Lo voy a recortar en tiras. ¿Ya qué voy a hacer? Lo voy a doblar y lo voy a recortar de esta manera. No es necesario tener una medida exacta. Ya solamente recorto, recorto. Y cuando corto, voy a obtener una tira de esta manera, ¿cierto? Y de esta manera voy a pegarlo. Voy a doblar así. Vamos a doblar nuestra tirita y lo vamos pegando en la mariposa. Sí, solamente es cuestión de cortar la tira, chicos. Cortamos la tira, lo doblamos y lo pegamos de esta manera, ¿sí? Cortamos la tira y luego lo doblamos. A ver, vamos a ver cómo lo va trabajando. Ahí está. Sí, Miss. A ver, muy bien, Alonso. Muy bien, ahora el otro, el otro, mi amor, el otro círculo. Miss, ya tengo mi tirita. Muy bien, muy bien, Estefanía. Ahora, a ver, en caso de la mariposa, Estefanía, las tiras son pequeñas, ¿ya, Estefanía? A ver, de una tira grande, chicos, de una tira grande que yo he recortado, voy a obtener dos, ¿ya? De una tira grande que yo he recortado, voy a obtener dos. Lo voy a cortar por la mitad y voy a obtener dos tiras, ¿cierto? Y estas dos tiras lo voy a doblar. Y de esta manera, así, voy a tenerlo y lo voy a pegar así. ¿Ya? Ahí estamos, empezamos a pegar, chicos. Está muy fácil el trabajito. A ver, vamos a ver cómo se desenvuelve. Cuando lo partimos, ya no va a quedar muy grande. Más acá, mira. Pero está bien ahí. Sí. Chicas, a ver. Sí, también voy a dibujar. A ver. Muy bien, muy bien, Génesis. Muy bien. Chicas, a ver, atención. Ustedes tienen que calcular, ¿ok? Tienen que calcular. Si la tira es demasiado grande, lo van a recortar un poquito. Lo van a hacer a la medida de su trabajito, ¿ya? Si la tira es muy grande, lo vamos a recortar y lo hacemos más pequeñito. No hay problema. ¿Ya, chicas? A ver, en el caso de la mariposa, vemos ahí tiras de color rosado, ¿verdad? Esas tiras tienen que ser pequeñas. En caso de las tiras de color rojo, tienen que ser un poquito más grandes. Mis, pero los colores los tenemos que hacer igual ahí. No, no, no. No es necesario, chicas. No es necesario. Si desean, si es que lo tienen, lo pueden hacer. Si es que no, pueden utilizar otros colores. A ver, empezamos. En el caso de los chicos, ¿cómo vamos? A ver, Luis Armando. ¿Cómo vamos, Luis Armando? ¿Ya recortamos los círculos, Luis Armando? Creo que voy un poquito mal. Sí, yo ya recorté. ¿Quién recortó? A ver, ¿quién? Alonso, ¿recortaste? ¿Qué es el tamaño? Yo no puse a Anderson. Anderson. A ver, Anderson, ¿por qué no puedo verte, mi amor? Activa tu video. Mi video está prendido, mi. Ah, está prendido. Ok, este, Anderson. A ver. ¿Mi? Dime, Jaden, dime, dime. ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo corto? ¿Así o así? No, de largo, mi amor, de largo, de largo. Ajá, exacto, así, Jaden. Y a mí ya me puede ver. Sí, ahora sí, Anderson. Muy bien. Ahí está. Muy bien, Anderson. Muy bien, Jaden. Ahora, vamos a pegar las tiras, chicos. Pegamos las tiras. A ver, en el caso de Jaden, Alonso, Anderson y Luis Armando, vamos a pegar las tiras. Peguemos las tiras. Muy bien, Jaden. Empezamos a pegar las tiras. Pero, Luis, ¿cómo corto las tiras? A ver. A ver, Alonso, Alonso, a ver, observa, Alonso. Tengo aquí mi hoja de color, ¿verdad? Aquí está mi hoja de color, ¿cierto? Para hacerlo más rápido, voy a doblarlo por la mitad y con mi tijerita voy a cortar las tiras, de esta manera. Mira, no hay una medida exacta, no es necesario hacerlo con regla, ¿ya? Mira este, Alonso, ya lo recorté. Ya, de esta manera. Es muy fácil de hacer las tiras, chicos. Solamente tengo que apoyarlo con una tijera. ¿Lo corto así? Claro. A ver, Alonso, Alonso, así mi amor, a ver, para que no se te complique mucho, Alonso. A ver, un ratito. Yo lo volé. A ver, chicos, voy a salirme del fondo. Ahí está. Listo. Ahí está este, Alonso. ¿Ya ven? Ahí está. Recorto. Nada más recorto. Ahí está. Estoy recortando una tira larga. Pero mi pregunta es que lo hago así, ¿volteado o así? Parado. Parado, Alonso, parado. Ahí sí, así. ¿Para vos? Claro, así. Muy bien, así. Hazlo así mejor, Alonso. Ya, para que te puedan salir tiras largas. Ya, Miss. A ver, chicos. Gracias. Vamos. A ver, dígame, dígame, los escucho. Yo estoy recortando la, con el rosado, pero es otro rosado que yo ya tenía. Y es más chiquito y con eso me salen las tiras más chiquitas. Ok, no hay problema, no hay problema, chiquitas. Las tiras lo podemos hacer, las tiras lo podemos hacer de cualquier color. Ok, cualquier color. Yo doblé mi ojo así, para hacerlo más rápido. Y después, ya que lo doblé, me va a salir así, largo. Ok, mucho mejor este, Alonso. Mucho mejor. Está bien así. Trabájalo así, entonces. Y voy a hacer una rayita para hacerlo todos, Ro, del mismo tamaño. Ok, ok, amor. Puedes hacerlo también. Ok. 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 Ya está. Ahí estamos. Muy bien. A ver, en el caso de Alonso, Luis Armando, Jaden y Anderson. Todavía no están pegando, ¿verdad, chicos? ¿Todavía no están pegando las tiras? No. No, mis. Ok, ya ven. Ya tengo mis tiras. Muy bien. Chicos, a ver, en el caso de los chicos. A ver, yo tengo aquí mi círculo. No he podido conseguir amarillo, ya hoja de color amarillo. Lo estoy haciendo con verde. Ya, chicos. Cuando tengamos nuestra tira, a ver, en el caso de los chicos, de los niños, cuando tengamos nuestras tiras, lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos aquí mi tira, nuestras tiras. Lo vamos a doblar de esta manera, chicos. Lo doblamos, ya, y vamos a obtener esta tira, ¿cierto? Y esta tira lo vamos a pegar encima de nuestra... de nuestro sol, de esta manera. A ver si pueden... Una pregunta, ¿tiene que ser así, doblado? Claro, doblado, doblado, chicos. Tenemos que doblar las tiras para poder pegarlo. Ahí está. Ah, tengo mi tira y lo doblo. ¿Lo pego aún esto de aquí, a un circulito así? Claro, sí, Alonso, sí, lo tienes que pegar. ¿Lo tengo que pegar en el medio del círculo? Sí, mi amor, dependiendo. A ver, ¿qué tamaño quieres hacerlo? Dependiendo del tamaño que lo quieras hacer, Alonso. Si quieres tus tiras más grandes, lo haces más grande. Si lo quieres más pequeñito, lo recortas un poco. No, mi, lo voy a hacer en el medio. Ok. ¿Por qué estoy pensando? Estoy pegando, pues. Ok. Mira, sobra, sobra todo. Mira, justo estas cosas. Lo sobro así, tipo de honga. Chicos, a ver, me preguntarán también, y Miss, ¿para qué el otro círculo? El otro círculo es cuando yo ya termino, cuando termino ya de pegar todas las tiras en mi hojita, este círculo me va a servir para yo taparlo, ¿ya? Lo voy a pegar encima. En donde está todo feo, todo este, donde he colocado, donde he pegado las tiras, lo voy a colocar encima para que no se vea feíto mi trabajito, ¿ya? Para eso me va a servir los dos círculos. No, me hice mal. Ok. A ver, seguimos. ¿Cómo vamos, chicas? Me llegó un poquito mal, pero no importa. Ok. Pero sí se entendió la idea, ¿verdad? Cómo se quiere trabajar. Las tiras las tenemos que doblar. Ya las tiras no es así, este, recortar y pegarlo. No, no, no. Tenemos que doblarlas. Ya. Ahora, observemos cada detalle de la imagen, por favor. Ahí está la imagen. ¿Cómo tenemos que doblarla? Mis, casi me salgo. No quiero salir. Mis, yo voy tres ya. Voy a pegar tres de cada uno. Ya, ok. Podemos pegar tres de cada uno. Cuatro. Pero en la imagen estoy viendo cuatro. Cuatro azules, cuatro rojos, cuatro amarillos, cuatro verdes. A mí estoy ciego. Estoy ciego. Uy. No se preocupen, chicos. A ver. A ver. ¿Cómo vamos las chicas? A ver. ¿Cómo vamos? Camila, ¿estamos trabajando? Sí, mis. Yo estoy haciendo la mariposa. Ya. ¿En qué parte vas, Camila? Estoy haciendo su colpito. Ya. ¿Todavía estás dibujándolo, Camila, o ya estás pegando las tiras? Yo estoy pegando, mis. Ok. Muy bien. En unos momentos ya me van a mostrar su avance, ya, chicas. Ok, mis. Es un poco difícil, mis. A ver, Alexandra. Porque mi esposa es chiquita. Muy bien, Alexandra. Y después lo voy a pasar en plumón. Ok, muy bien, mi amor. Ahora empecemos a pegar las tiras, Alexandra. Pegamos las tiras de colores. Me hice una pregunta. Dime, dime, Estefanía. Ahí nada más se ve lo negro de... Del cuerpito, dice la gametita de la mariposa. ¿Nos podemos salir de las líneas negras? Claro, sí, sí, Estefanía. Sí, por eso es que, chicos, a ver. El plumón negro, ¿ya lo han pasado con plumón negro, Estefanía? ¿Lo has pasado tu trabajito con plumón negro todavía? Ya lo pasé. Ya lo pasaste, ya. Entonces, tapa el plumón negro, ¿ya? El plumón negro, en el caso de las mariposas, solamente se va a ver la parte del medio. Ya que es el cuerpito de la mariposa y las antenitas. Lo demás sí lo puedes tapar, Estefanía. Ya lo demás sí no se tiene que ver. Ay, rojo, rojo, rojo. Muy bien, Génesis. Mis, ya terminé los dos circulitos. Muy bien, Luis Armando, ¿ya terminaste de hacer tus tiras? ¿Ya recortaste las tiras también, Luis Armando? No. Ya, empecemos a recortar las tiras, Luis Armando. Ya, de mi hoja de color, de mi hoja de color, voy a recortar tiras de colores. Ya, tiras de colores. Así como tengo yo en pantalla, Luis Armando. Es una tira que acabo de recortar de mi hoja de color. De este tamaño lo vas a tener que hacer. ¿Sí? Ya, a ver, vamos. Sí, ya voy, mira, ya estoy dibujando. Ok, muy bien, amor, muy bien. Ahora empecemos a colocar las tiras, Alexandra. Ya debemos de colocar las tiritas en el trabajo, ¿sí? ¿La paso ya con plumón, ya? Sí, en el caso, Alexandra, Alexandra, el plumón solamente lo vamos a utilizar para la parte del medio. Ya, solamente para el cuerpito y para las antenitas. ¿Ya? Solamente ahí vamos a utilizar el plumón negro. En lo demás vamos a colocarle las tiras de colores. Mi niña, no me sale. Yo no lo entendí, es que había mucha boya. Ok. Dime, Estefanía. No me sale. ¿Cuál no te sale, Estefanía? ¿El pegado? Sí. ¿Por qué no te sale, Estefanía? ¿Qué pasó? Si está muy grande, Génesis, hay que recortarlo un poquito. Ya, si está muy grande, hay que recortar. Recortamos las puntitas porque en algunos está muy grande. Ahí, muy bien. En la puntita lo podemos cortar, Génesis, para que no salga más bonito. Muy bien, Leonela. Así lo tenemos que hacer. ¿Qué pasó? A ver cómo seguimos. Luis Armando, tenemos que ya recortar las tiras, Luis Armando. Mire, yo voy a la segunda tira. Yo puse cuatro, ahora me faltan las rojas. Muy bien, Luis, muy bien, Alonso, muy bien. Ay, no me equivoqué. Mi, Luis, ¿también se puede hacer el pollito que está ahí? ¿Cuál? ¿El pollito? Pues si deseas. Si deseas, Estefanía, si deseas. Ya. Es un favor real. Es un favor real. Si desean, pueden hacer el otro dibujito que tengo al costado, abajito, perdón. Luis, ¿y también lo subimos eso en la plataforma? Bueno, si es que queremos el pavo real, si lo queremos dibujar y lo subimos a la plataforma. Claro, también. Sí, también lo pueden subir, chicos. Pero no es necesario. No, no es necesario, pero si desean lo pueden subir, ¿sí? Para ver si han trabajado, si han trabajado. A ver. Lo pueden subir. A ver, vamos avanzando, chicas. Muy bien, Génesis. A ver, el trabajito de Génesis es la única que puedo ver. A los demás solamente los estoy viendo su carita, estoy viendo. A ver. Muy bien. Alonso también, veo que está trabajando Alonso. Muy bien, Estefanía. Ahí estamos. Ahí está. Yo ya estoy pegando. Ahí está, Estefanía. Muy bien. Muy bien, Pilar. Sí, muy bien, Pilar. Muy bien, muy bien, mi amor. ¿Me estás viendo cómo trabajo? Claro, estamos viendo. Yo estoy viendo cómo están trabajando cada uno de ustedes, chicos. Estoy viendo a Génesis. A ver, ¿quién más? A ti también, Alonso. Estoy viendo que estás trabajando. De Pilar. Mira, mira, sí me quedó. Todavía no termino todo, pero. Así estoy. Está bien, chicos, está bien. Bueno, esta hora es para avanzar. Si no llegamos a terminar, lo podemos hacer ya después. Muy bien, Alonso. Ahí está. Alonso, lo estás doblando, ¿verdad? ¿O no lo estás doblando? ¿Estás doblando las tiritas? Mira, mira. Ok, muy bien. Muy bien, Alonso, terminamos. A ver, ¿hay que terminar de hacer todas las tiritas de colores? Porque la bolita es muy pequeña, la bolita. Sí, Alonso, pero si tienes otra hoja de color, lo puedes pegar encima, un círculo más grande, si quieres. No, sí, ahí tengo otro del mismo tamaño. Ah, ya, bueno. Como me dices que es muy chiquita, muy pequeñita, por eso te digo, si quieres o si tienes otra hoja amarilla, puedes hacerlo uno más grande, un círculo más grande. Y puedo hacerlo uno más grande, porque sí tengo otra hoja. Ya, y lo pegas encima nada más, no es necesario que le hagas otro, simplemente lo pegas encima. Yo ya lo estoy pegando ya. Ok, muy bien. Vamos, Estefanía. Está bien, Estefanía, así se trabaja, está bien. Cuando ya tengamos todos los, todas las tiritas juntas, ahí sí. ¿Sabes qué hice para que se me apagaran así, Cali? Como para cuando los otros se ve así. Ya. Doblé un poco así, así lo doblé, y de lo que me quedaba aquí, lo pongo hacia acá. Ok, muy bien. Ah, para que esté un poquito más paradito, para que no se eche, ¿verdad? Ok. Pero hay que tratar de hacerlo del mismo tamaño, Estefanía, para que se vea bonito, porque si uno está más grande, otro está más chiquitito. Debería cortar. Claro, se tiene que cortar de la parte de abajo, no del medio. Ahí está. Aquí. La primera parte es pequeñito, pequeñito. Ajá, y de este vamos a cortar un poco. Bien, ¿cómo vamos? A ver, Luis Armando, ¿cómo vamos? Chicos, tenemos 10 minutos para avanzar, ¿sí? Diez minutitos tenemos para avanzar. Una gotita. Muy bien. Génesis. Génesis. Tenemos que darle forma a esa mariposa, chicos, ¿sí? No es pegarlo todo recto, sino también dar reforma al cuerpito de la mariposa. Mis, yo lo estoy haciendo con calma y paciencia. Por eso estoy acá. Está bien, Camila, está bien que lo hagas con calma, con paciencia, pero también tenemos que, al finalizar la clase, tenemos que mostrar un avance. Ya, tenemos que mostrar un avance. Ahí está, muy bien, muy bien, Alessandra, muy bien. Mis, aquí estoy cortando uno más grande. Ok, Alonso, eso lo pegas encima nada más, Alonso. Aquí. Chicos y chicas, no olviden... Ya voy por el otro color. Ok, no olviden colocar sus tareas en la plataforma, por favor, ¿ya? Solamente hay algunos niños que publican sus tareas, pero hay otros niños que no los suben, ¿ya? Y esos niños que no suben sus tareas, la nota mínima es de 10, ¿ya? Así que, por favor, subamos las tareitas y no queremos mala nota. Dime, Luis Armando. ¿Has hecho las tiras? A ver, muéstrame. Mil, sí, 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 Luis Armando. Así se hacen las tiritas, mi amor, pero un poquito más delgaditas. ¿Puedes hacerlo, Luis Armando, un poquito más delgaditas? Sí, sí, yo sí subo mis tareas. Y luego, Luis Armando, lo tienes que doblar, ¿ya, Luis Armando? A ver, observa mi tirita. A ver, Luis Armando, ¿me puedes ver? ¿Sí? Sí, Mil. Ok, Luis Armando, aquí tengo mi tira, ¿verdad? Es un poquito más delgadita que el tuyo, ¿verdad, Luis Armando? ¿Qué hacemos? Lo doblo, lo doblo, y a Luis Armando me tiene que quedar una tira así. Y de esa manera yo lo voy a pegar a mi sol, ¿ya? Con la tira dobladita. Sí, yo sí subo mis tareas. Sí, mi amor, está bien. Muy bien, Jaden, perfecto, muy bien. Hay que terminar, Jaden. Muy bien, Alonso, muy bien, ahí está. Ahora, Péngale, Lela. Exacto, mi abuela. Ok, muy bien. Muy bien, buen avance, Alonso. Sí, chicos, sí, sí veo que algunos sí publican sus tareas, pero hay otros niños que no. Pero también, también he notado, y quiero que todos lo sepan, ¿sí? Sí, he notado que algunos niños están publicando tareas, pero tareas de internet. Es decir, que no están trabajando en clases, sino que las tareitas lo están sacando de internet y lo están publicando como si ustedes mismos lo estuvieran haciendo. Y eso no está permitido, ¿ok? Todos ustedes tienen que realizar sus tareas, ¿ya, chicos? Porque, a ver, si un niño o niña sube una tarea de internet, se ve a la vista, chicos, se nota, se nota a la vista que esa tarea es de internet. Así que, por favor, hay que presentar nuestras propias tareitas para colocarles la nota, ¿ya? Yo siempre presento mis tareas que he hecho. Muy bien, Estefanía, sí, contigo no hay ningún problema, Estefanía, ¿sí? Yo también. Ok, chicas, muy bien, muy bien, pero muy bien. A ver, vamos a seguir. Yo voy a terminar ya. Sí, mi amor, a ver, nos quedan cinco minutos, chicos, cinco minutos, así que todavía tenemos cinco minutitos para poder avanzar, ¿sí? Pero no hay que trabajarlo como sea, por favor, hay que hacerlo, como dijo Camila, con paciencia, con calma. Ya, ya están terminando, yo sé que ya están terminando. Ya, solamente me tienen que mostrar su avance. Ya, si desean, después lo pueden terminar. Ok, ok, muy bien, Alessandra. Vamos, el trabajito, la foto del trabajito lo voy a enviar en unos momentos al grupo de WhatsApp, ¿sí? En unos momentos, cuando termino la foto del trabajito, ¿sí, Alonso? Ya termino, mis, todavía no cortes el suelo. Mis, y por el cuerpo de la mariposa del centro, ¿lo pintamos con plumón o solo lo mandamos así nomás? A ver, muy bien, Alessandra, para la parte del medio de la mariposa podemos utilizar cualquier otro material, ¿ya? Podemos, si desean, pintarlo con plumón, con colores, con escarcha, con lentejuelas, con lo que ustedes tengan en la mano o en casita, ¿sí? Con cualquier otro material lo pueden completar, lo pueden pintar, no hay problema, ¿sí? Sí, yo tengo lo que tiene la mariposa ahí en el centro. Ok, entonces, si es que tienes lentejuelas, lo puedes colocar, lentejuelas, Yasmina, para que se vea más bonito tu trabajito. Chicos, ahora sí, a ver, ya no tenemos más tiempo, necesito que me muestren sus avances. A ver, en el caso de Génesis, ya lo estoy viendo, Estefanía también, ya lo estoy viendo. A ver, a ver, a ver, los demás, Jaden, tu trabajito, mi amor. Yo me pongo una capa. Ok, muy bien, Jaden, muy bien, buen avance. A ver, el avance de Alessandra. Ahí está, Anderson, muy bien, Anderson. Muy bien, Alessandra. Mis amigas, a mí me puedo tomar de último, por favor. Ok, el avance de Leonela, a ver, Leonela, tu avance, Leonela. ¿Cómo vamos? Mis, creo que me equivoqué. Mis, me falta el otro, Ala, ya hice una, pero me falta el otro. La parte de aquí. Solamente es el avance, Leonela, muéstrame tu avance. Mis. Solamente quiero ver el avance, no es necesario que tengas. Mis, escucha, por favor. Muy bien, Leonela, muy bonito, Leonela, muy bien. Mis. A ver, ¿así? ¿Así? ¿Te lo has abierto? Sí, Alonso. Yo estoy mostrando mi avance. Me estoy todo volteado. Alonso, pero todavía lo puedes voltear, lo puedes doblar. No hay problema, a ver, dóblalo, dóblalo, trata de arreglarlo y dóblalo. No, yo perdí. Mis, le estoy mostrando lo que estoy avanzando. Ok, Camila, muy bien. Muy bien, Camila. No, se está rompiendo, voy a volver a hacerlo. No hay problema, Alonso, lo puedes doblar ahí en tu trabajito, trata de arreglarlo, no es necesario que lo vuelvas a hacer, Alonso. Ya trata de arreglarlo nomás, Alonso, si no lo puedes dejar así nomás. Ya no hay problema, Alonso. Chicos, ahora sí, a ver, Yasmín, no me ha mostrado su avance, Yasmín, Luis Armando, su avance, porque ya me tengo que retirar, chicas y chicos. A ver, Luis Armando, ese es tu avance, Luis Armando. Muy bonito, Yasmín, muy bien. A ver, Luis Armando, tu avance. Luis Armando, ¿no hemos trabajado el día de hoy, Luis Armando? A ver, parece que no, chicos, debemos de trabajar en clase. A ver, Luis Armando, muéstrame su avance. Y si no nos sale, o si no podemos, preguntar, ok, preguntar, mis, no me sale esto. Luis Armando, lo vamos a trabajar en casa, y a Luis Armando está muy fácil el trabajito de hoy. Ajá, mire, Mish, me está quedando. Muy bien, muy bien, Estefanía. Muy bien. Chicos, ahora sí, a ver. Espérate, Mish, me terminó, solo falta pegar el círculo. Mish, ¿cómo voy a hacer la carita del sol? Termine. Esperemos un momento, chicos, voy a enviar en unos momentos en el grupo de WhatsApp la imagen, ¿sí? Ya, para que puedan terminar, para que puedan hacer la carita del sol, para que puedan hacer la mariposa, ¿ya? Ahora sí me tengo que despedir, chicos, porque ya se me va a cortar el zoom. Me despido. Chao, Mish, muchas gracias. Chao, 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 cuídense mucho. Nos vemos. Muy bien, Alonso, lo estoy viendo. Lo estoy viendo, chicos, lo estoy viendo. Chao, 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 cuídense mucho. Chao, bendiciones a todos igualmente. Actualmente. A ver, estoy intentando. Ahora sí, yo lo estoy viendo. Gracias.